En las noches de luna y clavel, de Allamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va, que le canta María al querer de un andaluz. María es la alegría y es la agonía que tiene el sur, que conoció a ese hombre en una noche de vino verde y calor, y entre palma y fandango la fue enredando, le trastornó el corazón. Y en las playas de ida se perdieron los dos, donde rompen las olas, besó su boca y se entregó. Ay, María la portuguesa, desde Allamonte hasta Faro, Si oye este faro por las tabellas, donde bebe el viño amargo, porque canta con tristeza, porque sos o cerrado, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Ay, Fado, porque me faltan sus ojos, Fado, porque me falta su boca, Fado, porque se fue por el río, Fado, porque se fue por la sombra. Fado, porque me faltan sus ojos, Fado, porque se fue por la sombra. Y de aquel sufrimiento nació el lamento de tu canción. Ay, María la portuguesa Desde Ayamonte hasta Faro Si hoy eres tu faro por la taberna Donde bebe el viño amargo Porque canta con tristeza Porque esos ojos se rojaron Por un amor desgraciado Por eso canta, por eso pena Ay, Faro, porque me faltan sus ojos Faro, porque me falta su boca Faro, porque se fue por el río Faro, porque se fue Faro, porque se fue por el río Y cuando yo empecé a cocinar Hay que tener en cuenta que por ejemplo Andalucía Lo que era la alta cocina Faro, porque se fue por el río